Gente, sean bienvenidos una vez más al canal, los invito a suscribirse y dejar su like si sonados por aquí porque justamente creo que esto les va a interesar, principalmente porque estamos a nada, a nada, básicamente a nada estamos como a 3, 4 días más o menos por ahí, de estar al 31 de octubre, ese día especial donde tenemos las ventajas de que hay mucho silencio, o al contrario, hay bastantes cosillas interesantes que podría llegarte a pasar, no cosas malas obviamente, cositas un poco paranormales, ¿verdad? Entonces, creo que es una ventaja mencionar jueguitos de terror que deberías de probar en tu celular y que están funcionando, no importa si tienes un gama baja, de igual manera va a funcionar, sí o sí debe de funcionar ya sea 30 o 60 FPS sin ningún tipo de problemas y obviamente emulándolos aquí en Android y bueno, vamos a aprovechar, ya que estamos de acá, vamos a aprovechar y mencionarte rápidamente los emuladores que se van a utilizar en este video o para que lo vayas utilizando o descargando por ahí, bajándotelo, instalándotelo como lo hubiese decir y principalmente, como todos ustedes saben, pues va a ser Yuzu, ¿no? Yuzu, la aplicación de Yuzu, así tal cual, juegos en Yuzu pero aparte, ojito, que también tendríamos a Willator Willator, una aplicación bastante buena que emula juegos de PC aquí en tu celular sin mucho inconveniente, simplemente con algunas pequeñas configuraciones pero, ojo, van a funcionar sin ningún tipo de problemas así que, pues bueno, te debo de mencionar el primer juego que debes de probar sí o sí la versión de Outlast, creo que es uno de los juegos que deberías de empezar a utilizar justamente en estos momentos no simplemente porque es un juego de terror, no, 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 no simplemente es porque es como un tipo mundo abierto obviamente puedes explorar todo el mapa en algunas ocasiones se limita bastante pero, obviamente, no es como que si lo vas a jugar, es para explorar, ¿no? vas a jugarlo, vas a tener la sensación de que te están perdiendo más aparte, la recomendación que te doy sería utilizar audífonos audífonos sí o sí, para que experimentes mejor sensación y si te da miedo, pues no dejes las luces apagadas no, deja las luces prendidas el juego funciona bien, sí, funciona bien no pasa absolutamente nada un dispositivo con mínimo 6 GB de RAM y un procesador decente hará que el juego funcione a 30 o a 60 dependiendo si le incluyes el mod entonces trata de probar Outlast en la aplicación de Yuzo en Willator también puede llegar a funcionar pero, pues, yo lo he probado en Yuzo así que, pruébalo, pruébalo otra opción que deberías de utilizar sería el Dead Space que es un tipo de juego, pues, también como de exploración más o menos por ahí tengo entendido que tiene 3 entregas la 1, la 2, la 3 aunque, por alguna extraña razón me comentan que la versión número 1 tiene como pequeños errores no entiendo en qué parte pero gráficamente no gráficamente funciona bien básicamente solamente es por el toqueteo de la pantalla que, te recuerdo, también se puede utilizar un control en Willator que, ojo, lo vuelvo a mencionar en esta ocasión se va a utilizar Willator no pasa absolutamente nada en YouTube existen varias configuraciones que harán que funcione aunque, como tenemos la versión número 8 pues, es más fácil ejecutarlo sin mucho inconveniente pero, igual, igual debes de buscar alguna pequeña configuración por ahí entonces, iba a decir otra vez a Oculus el Dead Space más o menos es un juego un poquito más de miedo que el de Oculus aquí como que ya experimentas algo más de temor y no es una recomendación pero, por si acaso utiliza audífonos si eres una persona muy miedosa trata de uno usarlo simplemente, júgalo así tal cual entonces, por si no eres de tanto de esos de que ah, pues me espanté usa audífonos usa audífonos para que experimentes la mejor sensación que te puedes dar y obviamente el juego funcione a 30 y si le desbloquea los FPS pues, le llegas a pegar los 60 dependiendo de la configuración y obviamente dependiendo de tu gama la gama de tu celular que, pues te recuerdo lamentablemente Mediatek no la hará funcionar aunque, puede que utilices Willator Mali y puede que llegue la posibilidad que en un procesador decente pues, te funcione pero, tristemente solamente Snapdragon hará que funcione el juego correctamente por otro lado tenemos este otro jueguito que, sinceramente lo ves todo bonito todo chiquito todo precioso pero que no te deje engañar sinceramente yo lo estuve viendo y dije pues, vamos a probarlo aquí dice que es de terror pero, sinceramente yo lo veo bastante bonito ¿no? yo lo veo aquí con su animación con algunas palabras un poquito de musiquita de fondo algo curiosita así como de felicidad que no lo puedo poner de de fondo porque pues, puede que tenga copy ¿no? tiene copy lo que en el video entonces más o menos les explico que el juego si se ve bastante bueno no es como que de la sensación de que no te de miedo no es como que te van a aparecer pues, imágenes de terror así te van a espantar no es un juego que vas a avanzar la historia y te va a perturbar un poquito ¿por qué? porque lo que estás viendo a continuación perdón es lo que va a suceder en el juego y tienes que decidir lo que va a suceder o bueno creo que tú eres el protagonista entonces obviamente vas a sobrevivir dependiendo de las decisiones que vayas a escoger ¿verdad? vayas a escoger por ahí que pues no si yo escojo esto y así haces tristemente y creo que lo intenté configurar para que funcionara el juego en español no me llevó a funcionar en español la versión que yo utilicé que es la versión número 14 de este juego pero tengo conocimiento que en YouTube se encuentra un tutorial no sé cómo lo pueden buscar ustedes pueden poner el nombre del juego y después ponerle en español y les va a salir el tutorial donde lo pueden traducir a español o algo así más o menos entiendo tristemente la versión que se utilizó en ese video pues es la versión número 4 ahora sí pues es mejor jugarlo en español que en inglés a no ser que le sepas un poquito por lo menos quieras aprender ahí sí le vas a resolver algunas dudas aunque no es complicado simplemente es la pantalla y ya está moverle un poquito el personaje seleccionar qué comprar y no sé qué tantas cosas que de verdad yo lo voy a intentar probar lo voy a intentar probar a ver qué tal y a ver si me lo paso pero sí está tachistoso está tachistoso te lo recomiendo para el siguiente que te voy a recomendar no tengo muy entendido yo me lo pasé yo me lo pasé todo completo el juego y sinceramente la versión número 6 que intenté pues verificar a ver qué tal estaba funcionando en mi celular más o menos llegó a estar a los 30 fps al inicio pero ya dentro de lo que vendría siendo todo el nivel pues como que bajó bastante el rendimiento aún así el Resident Evil número 6 lo puedes probar tanto en Jusuu y tanto en Willator dependiendo de la configuración y la versión de Willator pues va a llegar a funcionar muchísimo mejor dependiendo de la configuración también en Jusuu simplemente si lo utilizas en resolución baja pues va a funcionar perfecto mínimo a 30 a 25 fps en mi procesador que es un Snapdragon 855 desde Jusuu pero en Willator pues lo llega a mantener bien a pesar de que le bajes bastante lo que vendría siendo la calidad gráfica aún así se pueden leer los textos el juego se ve bastante bien sinceramente se ve bastante bastante bien entonces como que no pierde esa resolución y es lo que lo hace divertido verdad lo hace bastante divertido lamentablemente el único inconveniente que llegué a notar es que si tienes un control genérico muy pero que muy genérico no llega a completarse en el como se lo podría decir como se le podría decir esta palabra antes de que se me olvide tendrías que llegar a mapear tú automáticamente digo manualmente porque automáticamente no lo hace entonces como que se complica un poquito en ese aspecto entonces en Jusuu simplemente lo conectas tu control genérico y ya está mapeado y es cuestión de jugar nada más y adaptarse a lo que vendría siendo el rendimiento solamente eso pero es un juego que si te va a sacar sustos de repente dependiendo si utilizas audífonos no es un juego como que de repente te van a espantar no simplemente es un juego que le vas a pasar bien y simplemente es cuestión de escoger o seleccionar la dificultad que quieras para pues mantener esa sensación de terror para que no pierdas o en este caso ganes muy fácil que ganes muy fácil o que derrotas hasta el enemigo no es para que mantengas esa emoción de saber que vas a perder en cualquier momento y un susto te lo vas a llevar completo entonces es una opción te lo recomiendo al 100% para que lo puedas disfrutar y por último pues exactamente esto ya es más para que lo pases divertido y ya para que te lo puedas como se podría disfrutar si es que te gustan los juegos de medio terror o simplemente no quieras asustarte en cualquier momento y quieras pasártela bien yo creo que Luigi Mansion número 2 es perfecto para ti simplemente sigue la temática de que es de terror supuestamente aún así mantiene esa esencia de diversión que obviamente lo que es el juego es lo divertido simplemente tienes que cazar fantasmas completar la misión y ya te la vas a pasar así nada más no es de que te vas a espantar de repente te vas a espantar no simplemente es algo más o menos como de como lo podríamos decir un terror infantil y ya está creo se podría decir así y es cuestión de pasártela bien de jugarla y ya está entonces creo que es la mejor opción que puedes utilizar en tus celulares si es que eres muy midoso o simplemente te gustan los juegos de terror pero no te quieres espantar entonces te lo recomiendo al 100% así que pues bueno gente esto fue el video de hoy espero que les haya gustado como siempre yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video.